¡Roy! ¡Roy! ¡Porque esto es África! Oye a tu dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar lo tienes todo La hora se acerca, es el momento, basta ganar a cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello La mina, mina, zancalegua, porque esto es África La mina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh La mina, mina, zancalegua, anahuatlata La mina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh La mina, mina, zancalegua, porque esto es África I'm with a la matroni, biggie, biggie, mamma, one, eh, two, z Mati, to tell a matroni, biggie, biggie, mamma, from east to west Mati, waka, waka, ma, eh, eh, waka, waka, ma, eh, eh Langu, sis, so, ma, zimu, ye Persis, is África Las minas, 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 las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!